que onda mis amigos de poca m como estamos bienvenidos una vez más a otro video más hoy les traigo otro video aquí estoy trabajando aquí en el estudio y me acabo de tomar un break y dije pues voy a actualizar un poquito más la máquina spdsx entonces le agregamos algunas congas algunos tomes electrónicos y algunos timbales unas cositas más a la spdsx pero esta vez pues agregamos los samples de la roland spd 20 que por ahí me las habían pedido en algunos otros vídeos y pues ya agregamos ya hicimos la colección un poquito más grande y por supuesto los samples también ya están agregados también en el usb o memoria para los que quieran ordenar la usb o link de descarga también este y ahorita vamos a checar más o menos los sonidos que acabo de programar que les parece ustedes opinen denle like a este vídeo compártanlo con sus camaradas por supuesto ya llegando a los 10 mil suscriptores ya casi llegamos ya casi llegamos nos faltan menos que cuando empezamos este como les había comentado voy a regalar voy a hacer un sorteo voy a regalar algunos links de descarga a los ganadores para que descarguen este toda la colección que tengo de samples para su roland spdsx o para alguna otra máquina que use samples formato web así es que estén pendientes denle like a este vídeo compartan suscríbanse suscríbanse para que lleguemos a los 10 mil suscriptores antes de que termine el año para que se ganen este algunos links de descarga y algunos ganadores antes de que termine el año para que empiecen el año nuevo con nuevos sonidos este con su máquina cargada de muchos sonidos gruperos así es que pues suscríbanse suscríbanse y por supuesto vamos a la máquina para calar algunos sonidos lo primero que programé pues fue una un kit de percusiones con bongos bueno aquí no la programé nada pero que viene siendo como puros puras congas y en el kit número pues acá otro kit más del spd 20 programé algunos este percusión para los que les gusta tocar este percusión percusión estos son muy usuales por los sonidos que usa el quinto bronco por ahí que mire algunos vídeos que usa este tipo de sonidos para las cumbias de bronco entonces se me hizo interesante y este creo que también usa temerarios más o menos estos sonidos entonces si estoy mal pues ahí me corrigen y qué más programamos programamos un kit esos electrónicos están muy chidos ese kit también viene ya ya hecho y por supuesto otro kit estos también están chidos estos electrónicos y por supuesto otro acústico un acústico uno de timbalitos y otro para que hice para los bateristas que tocan percusión entonces ahí está más o menos lo que lo nuevo que acabamos de programar en la máquina algunos sonidos algunos samples de la roland spd 20 pues ya le ampliamos más la librería de sonidos para la spd cx ya viene más variación así es que los que lo quieran ordenar estos samples ya los pueden ordenar ahorita los tengo en especial todo este mes así es que manden mi inbox por facebook arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m y por supuesto suscríbanse suscríbanse a este canal como les dije vamos a hacer un sorteo en cuanto lleguemos a los 10 mil suscriptores y pues ojalá y sea antes de que termine el año ok suscríbanse ya y tengo todavía en venta esta máquina todavía la tengo a la venta acá tengo la mía de este lado esta la tengo a la venta me están pidiendo el precio lo estoy dando en 675 dólares así cargadita de sonidos como está así solamente hago envíos aquí en área de eeuu los que la quieran ordenar esta vez les voy a incluir hasta el envío el envío en la compra de esta máquina así es que viene cargaditas de sonidos de samples bueno pues gracias amigos por ver este vídeo solamente fue un como que dice un adelantito lo que estamos haciendo aquí ya con la máquina estamos siempre pues tratando de estar al día con más sonidos para todos ustedes y por supuesto suscríbanse suscríbanse como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye